¡Qué nerviosos están algunos con el despertar de los jóvenes! ¿Cuántas están invirtiendo, o mejor dicho gastando, en hacer quedar a Javier Milley, el candidato de la libertad, como un totalitario, como un dictador? ¡Aquellos que se la pasan intentando vincular a la libertad con nada menos que la dictadura! ¡Tendrían que hacerse cargo, señores! ¡A ver la izquierda unida, toda junta, para criticar al candidato que despertó a los jóvenes! ¿Por qué no se hacen cargo de los 150 millones de muertos que tienen en su historia, señores? ¡Aquellos que hoy levantan las banderas del feminismo! ¿Por qué no se hacen cargo de la cárcel de la muerte, de Scravena, de López, de la Bulgaria comunista, donde masacraban a las mujeres que querían ser libres? ¡A las mujeres que querían divorciarse, vestirse de tal o cual manera, o escuchar música del imperialismo! ¡Qué parecido a lo que hacen hoy, tal cual! Las masacraban y hoy levantan las banderas del feminismo. Y nosotros somos los malos, como si no hubieran existido, por ejemplo, figuras como John Stuart Mill, respecto del sufragio femenino. Aquellos que hoy dicen ser amigos del colectivo LGBTI y no sé cuántas otras letras, nos acusan a nosotros de tiranos, pero eran ellos, eran ellos quienes metían en campos de concentración a quienes querían vivir su libertad sexual de forma justamente libre. ¡Háganse cargo! ¡Háganse cargo, Solano! Amigos, bajemos un poquito las banderas, así las cámaras pueden tomarlos a todos ustedes y mostrémosle a la casta política que somos muchos y que no necesitamos colectivos, ni choripanes, ni punteros, ni absolutamente nada. Quiero darles un mensaje a ustedes también, por favor, se los pido. Se los pido. Hoy es una fiesta y celebro que estemos aquí todos juntos festejando la libertad, pero por favor, no estemos en la calle solamente en las buenas. No podemos ser siempre los mismos, 20 en cada plaza, abajo de la lluvia, cada vez que cercenan alguna de nuestras libertades y de nuestros derechos constitucionales, como lo vienen haciendo hace más de un año y medio. Pero les pido, por favor, que cada vez que atenten contra nuestros derechos, salgamos todos juntos a gritar por nuestras libertades, a reclamar nuestros derechos y que se respete nuestra Constitución fundada y basada en principios liberales. ¡Viva la libertad! ¡Viva la libertad! ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! Muchas gracias.